TCL presentó el primer teléfono plegable triple funcional del mundo. TCL exhibió el primer teléfono plegable triple funcional del mundo en la feria Society for Information Display 2024. El teléfono tiene bisagras dobles y se puede plegar en ambas direcciones. TCL Exot exhibió el primer teléfono plegable triple funcional del mundo en la feria Society for Information Display 2024. La compañía exhibió por primera vez un prototipo de dispositivo similar en 2019, pero ese dispositivo no funcionaba. Se puede plegar en ambas direcciones. Cuando el teléfono está completamente abierto, revela una pantalla similar a la relación de aspecto de una tableta de 7,85 pulgadas. El teléfono, que tiene bisagras dobles y se puede plegar libremente en ambos lados, se puede plegar tanto en forma de Z como de G. Las versiones anteriores de teléfonos plegables tenían problemas con el grosor excesivo. TCL ha superado este problema con su panel de solo 427 micras de grosor. El teléfono también admite reconocimiento facial 3D con tecnología Under Panel Sensor. Utilizando la tecnología OLED Tandem LTPO, la pantalla puede cambiar la frecuencia de actualización entre 1 hercio y 120 hercios. Aún no está claro cuando entrará en producción en masa este teléfono triple plegable de TCL. Se afirma que gigantes como Huawei también están trabajando en dispositivos similares. Se rumorea que Huawei planea lanzar un teléfono plegable triple con una pantalla de 10 pulgadas, 25,4 centímetros, a finales de este año.